¡Suscríbete al canal! Voy a ocupar un poco de esto, un poco de esto, y bueno, ay, disculpen mis celulares que me están mandando mensajes y no lo desactive. ¿Cómo son los igloos? Déjenme acuerdos como... Ay, ya me acordé más o menos como es. Vamos a tratar de hacer esto así, más o menos. A ver, a ver cómo me sale. La verdad no estoy ni medio seguro de si es así, pero espero que sí. A ver, vamos a tratar de hacerlo. No, no, está muy feo así. A ver, vamos a poner esto por aquí. Esto por acá. A ver, vamos a ver qué tal nos va así, ¿ok? Con dos de esos. En esos errores, así que ustedes ven, se consume mucho tiempo que ustedes no crean. Se consume bastante y a veces por eso uno no termina ganando. Uno no termina ganando porque así, terminas gastándote el tiempo. Vamos a tratar de poner el piso del otro tipo de hielo. Vamos a ver si así nos dan un poquito de puntos a la hora de estar botando. Vamos a tratar de rellenarlo un poco por encima. Ya saben que un igloo es donde viven. Espero, espero. La verdad no me acuerdo, pero según yo es donde viven como las personas que viven por la nieve o por el hielo. Aquí es donde viven, donde se relajan. Creo que hasta tiene un fuego dentro. O sea, cosas de fuego. O sea, un fuego para mantenerse calientes. Entonces, no estoy muy seguro. Espero que sí. Vamos a poner esto. Ahorita lo corto. Esto por acá, esto por acá. No, no, no voy a cortar el video corto. No, esa partecita que no quedaba bien ahí. Esto por aquí, esto por acá. De hecho, nunca había, o sea, ya llevo bastante tiempo jugando boot battle. Boot battle. Batalla de construcciones. Y nunca me había tocado construir un igloo. Un igloo. Un igloo. ¿Esto se iba aquí? No, esto no va aquí. Y bueno, es la primera vez que me toca. Creo que, no sé, está quedando un poco extraño. No sé si siquiera estoy simétrico. A ver, vamos a ver que todo esté perfecto. Yo pienso que a lo mejor ustedes piensan que es fácil. Pero la verdad es que no. No es muy, muy fácil. O sea, no es complicado. Pero a veces en esos errorcitos que te quedas así como que... ¿Qué hice mal? Pues la verdad ahí sí se perde bastante tiempo. De hecho, no sé si corto esta parte también. A ver, déjenme ver. Ahí mi celular de nuevo, que nunca falta. Vamos a tratar de romper esto. No, esto sí va aquí. Entonces, ¿por qué aquí no lo puse? Vamos a tratar de rellenarlo. O sea, a ver, para que quede un poco simétrico, digo yo. Esto lo voy a cortar. Esto por acá. Ya nada más nos queda un minuto. No siquiera había checado el tiempo. What the fuck. Vamos, 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 vamos. Vamos a tratar de rellenarlo. A ver si no parece una pirámide al último. ¿No? A ver, esto por aquí. Esto por acá. 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 Esto. Creo que esta parece una pirámide de hielo, ¿no? Es que, o sea, es que quedó muy antisimétrico, diría yo. A dos. Es que aquí son tres. Aquí son tres. Mierda, mierda. ¡Ay, cagado, tío! ¡Lo hay cagado bien grande! Vamos a ver. Ah, yo creo que... Es que si vuelan por encima sí se van a dar cuenta. Pero si no vuelan por encima no se van a dar cuenta. Es que incluso a lo mejor lo alcanzo a arreglar. Si hago esto. A ver, a ver, a ver, hago esto. Y a ver. Un poco de esto. Un poco de esto. Ahí está. Y un poco de esto. A ver si no se ve tan feo. Ahí se ve un poco menos. Más... ¿Cómo se llama? A lo... A lo bueno. Miren, este es básico. De los típicos. Vamos a darle un ok. Porque tuvo una buena idea. O al menos eso pienso. Yo la verdad me llevé mucho tiempo en el diseño. Pero bueno, ni modo. Así son las cosas. ¿Quieres hacerlas bien? Pues bueno, a veces te queda bien. A veces te queda mal. Este, de hecho, lo hizo de nieve. Así no son los iglus de... No, no. O sea, no puedes construir un iglú con nieve. Esto más bien sería una cueva de... De este. Así que bueno, ni modo. No es un iglú. No es un iglú. Pero bueno, a ver. Esto tampoco es un iglú. No, 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 no. Según yo, los iglús... Corréjanme en los comentarios si estoy mal. Pero según yo, los iglús son únicamente los que están construidos de hielo, ¿no? Porque es que nunca he visto una casa de nieve y sigo sin verras. O sea, no, no. Este... Esto no es un iglú. No es porque estén malas sus construcciones. Simplemente porque a mí me gusta... ¿Cómo se llama? Como que seguir el concepto de la construcción. Esto sí es un iglú y la verdad es que está bastante bien. Vamos a ver cómo es por dentro. A ver, déjame el... Lo veo por arriba. Sí, me gusta, me gusta. Vamos a darle un... Es que sí, la verdad. Hay veces que sí se lo merecen. Hay veces que no. Este, aunque esté... Este me recuerda a la casa de esta... Arenita de Bob Esponja cuando entran de aquí y se quitan el casco y... Ah, no. Se ponen el casco y ponen agua y ya pueden entrar. A ver esto, ¿qué tal está? Este tampoco es un iglú. Sorry, my friend. A ver, vamos a ver qué tal está por dentro. No, no tiene nada. Es una casa de hielo y punto esto. A veces no... Bueno, según yo, creo que no comprenden aún el concepto del iglú. Pero bueno, da igual, da igual. Los que... Ahí hay muy buenos iglú. Yo creo que el mío es el peor más que nada. Pues porque no alcancé a hacerlo. De hecho, también debí de poner nieve cayendo. Este, ah, miren, miren. No me van a dar un poop. Un super poop. Es que no sé, no. Ay, miren. Esta parte se ve más grande y está más chica. O no sé. O creo que hasta aquí le falta un poco de nieve. Digo, un poco de hielo. La verdad, no. No estoy tan seguro. Eh, vamos a ver. Este es... Ah, es como mitad y mitad. Le voy a dar un ok porque es como con nieve y con hielo al mismo tiempo. Estuvo padre, estuvo padre. Vamos a ver qué tal... ¿Qué hay aquí adentro? Ah, había fuego. No es un iglú, no es un iglú. ¿Cuántos somos? Somos bastantes en la partida, eso creo. Vamos a ver qué hay por aquí adentro. Y lana. 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 Creo que son sus camas, ¿no? No sé por qué hay humo. No sé por qué hay humo encima. Esto también le voy a dar un ok porque sí, como que tiene parte y en parte. No, pero bueno. Vamos a ver qué más sigue. A ver si se pueden ver por aquí. Las otras no. Es que ya me fijé cómo es el mapa. Ahí está. Quedé en octavo lugar. Uh, no, no, no. O sea, es que es de los peores. En serio. Es que la verdad. Yo para hacer círculos como en 3D así grandes. La verdad es que soy pésimo. Ya lo vieron ustedes. Ya lo vieron. Pero bueno. Espero que les haya gustado esta partida. Espero que se hayan entretenido al menos. Si no les gustó. Cual cada quien. Espero que se hayan entretenido al menos. Y bueno. Yo creo que nos estaremos viendo en la próxima. Creo que mañana subiré otra review de un plugin. O si no. No sé. No sé qué vaya a subir. Pasado Skywars. Algo así. Algo así. Tengo mi rollo en la mente. ¿Ok? Así que bueno. Espero que les haya gustado esta partida. Y nos vemos en la próxima. Bye. 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 Bye.